Hola amigos de Extremo Deportivo, estamos nuevamente en el Polideportivo de Ciudad Victoria. El día de hoy vamos a conocer a detalle la disciplina del triatlón. Acompáñenme. El triatlón es un multideporte, incluye tres disciplinas que es nadar, ciclismo y carrera. Para el alto rendimiento se tienen que desarrollar las tres disciplinas casi de manera simultánea. Dependiendo del momento del año, se trabaja a veces más natación que la bici y la carrera. O viceversa, un poquito más la carrera que la natación según el momento del año. Ya cuando es más cerca de la competencia, pues ya se trabaja más la estrategia. Tenemos un dicho en el triatlón, en la natación se pierde y en la carrera se gana. Si no sales muy bien ubicado en la natación, pues ya perdiste, porque difícilmente vas a alcanzar a los de la punta, ¿verdad? Pero, si sales bien la natación no quiere decir que ya ganaste, porque tienes que pasar todo lo demás para llegar a la carrera y ganarlo. Ahí es donde se gana. Entonces, todo es parte importante. En el caso de los triatletas, lo que más nos cuesta la mayoría trabajar es la natación. Es un poquito donde más nuestro coco. Por eso, la mayor parte del tiempo nadamos, o nadamos casi todos los días, porque es lo que más nos cuesta trabajar. Hay algunos que no tanto y ya en base a ellos, pero son muy pocos triatletas. En el caso de los mexicanos, hay triatletas en otras partes del mundo que la natación es su fuerte y se enfocan más a la carrera. Pero en el caso de nosotros, es así. ¿Cómo es un entrenamiento de un triatleta? O sea, ¿cómo lo divides? Obviamente, el calentamiento. El calentamiento. En el caso de nosotros, de nuestro equipo, llegan, calientan y empezamos nadando. Casi todos los entrenamientos los empezamos nadando. Después de ahí, dependiendo del día, un día salen a correr o un día salen a la bicicleta. Y trato de acomodar ahí, entre esos días, el gimnasio y la terapia, que también es muy importante, la terapia física. ¿Cuántas horas diarias entrenan? Entre tres y cuatro horas diarias. Dependiendo del momento de la temporada, hay días que entrenamos hasta seis horas diarias. Un poquito en la mañana y lo demás en la tarde. Empezamos el año de la temporada con una muy buena noticia. César Mancilla y un servidor fuimos convocados, él como atleta y yo como entrenador, al proceso de preparación para los Juegos Olímpicos Juveniles el próximo año. Y vamos a cenar el próximo mes a la primera concentración. Y los resultados se han ido dando poco a poco. Empezamos con medalla en Olimpiada Nacional y poco a poco han ido mejorando los atletas. Cada vez con mejores resultados. Y este año es la primera vez que somos convocados a un evento internacional. Y estamos tomándolo con la mayor seriedad posible. ¿Se debe saber correr hoy en día? También, sí, hay que saber correr para evitar lesiones. Hay gente que tiene una manera de correr natural. Y aquellos que no, pues hay que trabajar un poquito la técnica para corregir esos errores. En el caso de la natación es muy diferente porque pues nadie nació nadando, ¿verdad? Nosotros vivimos fuera del agua. Entonces hay que aprender, hay que sentir el agua y aprender a nadar. En el caso de la carrera es un poquito más natural. Lo aprendemos jugando en la escuela, en la calle, en la casa. La carrera por lo general se debe traer ya de forma natural. Ya nada más aquí lo pulimos. Vamos a empezar primero trabajando la patada. Patada con tabla. Posteriormente vamos a explicar a grandes rasgos lo que es la abrazada con la tabla, la que tengas un apoyo. Después vamos a hacer la propulsión sin la tabla y ahí vamos a ir soltando poco a poco. Ver la técnica de respiración que es muy importante dentro del agua. Y posteriormente hacer un nado de crawl, que así se llama el estilo, nado de crawl, a una distancia de 25 metros. Ya posteriormente de ahí pasamos a la carrera, a hacer vector técnica de carrera, con levantar rodillas, trabajar con las puntas. Y la última parte que es el ciclismo. Pues bien amigos, esto fue la disciplina del triatlón. Una disciplina que para mí es de las más complicadas que hasta el momento hemos presentado en los zapatos E. Porque trata de dominar, no al 100%, pero sí en un alto nivel, tres disciplinas. Alex, muchas gracias por las clases, por los tips y por compartir con nosotros un poquito de tu pasión del triatlón. Muchas gracias a ti y eres bienvenida cuando quieras venir a entrenar. Gracias. Pues bien, ahí lo tienen. Esto fue en los zapatos de los triatletas.